Muy buenos días, buenos días y bienvenidos a esta nueva jornada. En este lunes, ya lunes 11 de septiembre de 2023. 11 de septiembre de 2023, una fecha histórica en la que el mundo cambió. El mundo cambió un 11 de septiembre, el 2001, cambió el mundo. Yo creo que todo el que tiene uso de razón, que tenía cierto nivel de madurez, por lo menos de conocimientos, recuerda el momento en el cual estuvo, en esos momentos, 11 de septiembre de 2023, estamos acá en vivo, directamente desde la cabina, el CDN Radio 92.5, frecuencia moderada para la zona sur, parte de la zona S, Distrito Nacional, eso es Mañana Deportiva, con PEN Informativo Deportivo. Tenemos a Dilcio Matos en las cámaras, a través de lo que es cdnradio.com.do, estamos también en los controles, está el señor Alexis Rojas, está mi hermano Alexis Rojas en los controles, este programa lo integra Jansen Pujols, Satosky Tejero, Eliezer González, el tío Eli, también con nosotros David Tejero, un servidor Máximo Díaz, a quien le doy de inmediato los buenos días, tanto al tío Eli como a David Tejero, que se encuentra en estos momentos en la cabina, ya está calentando el brazo con nosotros también, nuestro compañero Satosky Tejero, que también le estaremos dando los buenos días en breve. Buenos días David, buenos días Máximo Díaz, buenos días Eliezer, buenos días Satosky, buenos días al señor Dilcio Matos, Alexis Rojas, y a nuestra amable audiencia en este inicio de semana laboral. Un fuerte abrazo para todos, y pues de inmediato los buenos días a Eliezer, y seguido a Satosky Tejero. Buenos días a la República Dominicana, y buenos días a la comunidad internacional, que nos sigue a través de la magia del internet, para mí eso no es un privilegio estar con ustedes una vez más. Lunes, una fecha bastante memorable, yo era un niño pequeño, pero supe la información de inmediato, y un niño pequeño, y sigo pequeño, pero ya no soy un niño. Y como al cabo de las siguientes cinco o seis horas máximo, Satosky y David supe que el abuelo de un primo mío había fallecido de los vuelos. Wow, qué barbaridad. Sí, que le di un fuerte abrazo a todas las personas afectadas, en ese 11 de septiembre de 2001. Y nada, buenos días. Saludos, saludos muchachones, buenos días a todos ustedes, y buenos días a la amable audiencia de este espacio Mañana Deportivo, un gusto enorme poder compartir con todos ustedes en la mañana de este día, así que muchas cosas interesantes hoy, como de costumbre, como cada lunes, especialmente porque viene siempre un contenido bien cargado. Ahí sí. Bien cargado de informaciones, bien cargado de estadísticas, y por supuesto también de comentarios, de muchos comentarios. Y el ingeniero está ya listo en la gatera para dar una recomendación de importancia en el día de hoy. Bueno, bien, 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 yo estoy aquí, este video, mire, 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 mire. Sí, sí. Yo vi esto y yo me quedé con... Se salvó yo. Se salvó, se salvó, sí, pero... El mejor, la mejor recomendación en estos momentos, siendo las 7 y 5 minutos, es que usted se dirija a cualquiera de las sucursales de Wendy's, así mismo como usted lo oye. Vaya a Wendy's para que disfrute de este rico desayuno, este rico pan croissant que usted puede disfrutar en estos momentos hasta las 10.30 de la mañana. Un rico pan croissant, pan francés, que tiene jamón, huevo, bacon, además bañado en queso suizo, para que usted lo disfrute hasta las 10.30 de la mañana, de lunes a viernes, los fines de semana. Le extendemos media hora más hasta las 11 de la mañana para que disfrute, tanto acá en Santo Domingo, en cualquiera de las sucursales, como en Santiago de los Caballeros, de este rico desayuno que solamente te ofrece Wendy's. Ay, Dios mío, qué rico, Wendy's. Saluditos para toda nuestra gente de Wendy's y disfrute de Wendy's comenzando la semana para que esté bien desayunado, como debe de ser. Bien desayunado. Como debe de ser. Ay, sí. Ay, cuántas cosas sucedieron, acontecieron en este fin de semana. No, los Yankees no tienen mamacita, se le ha pegado la sal de los Mets. Sí, para ganar su carrera. Pero lo más, ahora mismo, cosas interesantes, este fin de semana fue el final ya del mundial de baloncesto, un mundial de muchas sorpresas, hay que decirlo, muchas sorpresas, porque nadie pensaba, nadie pensaba que Alemania iba a ser el campeón para este certamen y que Serbia iba a quedar en segundo y que, peor aún, Estados Unidos se iba a quedar sin medallas. Estados Unidos se quedó sin medallas en la edición pasada. No. O sea que no debe sorprender a nadie, básicamente, porque ya tienen dos mundiales. Dos mundiales sin medallas. Que no solamente no van al juego final, sino que no obtienen ni siquiera una medalla. Tan feo para la foto. No, pero que vayan a relajar ya para el otro ya. Ah, pero mira la ventana. Bueno, yo no sé realmente porque parece que eso fue una decisión o qué cosa, porque primero ellos te armaron incluso ese equipo muy rápido, lo anunciaron como más rápido que todo el mundo. Y segundo, como que no te dieron 24 jugadores ni 30. Te dieron 12 de inmediato. O sea que fue como un diseño, una programación. Y no se tomaron la molestia, qué sé yo, de invitar a más nadie. Evidentemente, ese no es el equipo A de los Estados Unidos de Norteamérica. Y hay que decirlo que el mundial, como ya bien lo habíamos señalado, no estaba del todo tan fuerte, vamos a decirlo así. Mira que gana un equipo que en el pasado evento quedó número 18 y que República Dominicana ganó en la segunda ronda, en el pasado evento. ¿En la segunda o en la primera? En la primera, fue en la primera, que estaba en el grupo fuerte, ese era el grupo fuerte. Recuerda que nosotros no pasamos de cursos. No pasamos, no pasamos de cursos. Sí, pasamos de segundo bachillerato, pero no pasamos de segundo bachillerato nunca. Pero ese equipo de Estados Unidos tiene mucho talento, pero le faltó un líder. Y evidentemente, nadie sabe si los Estados Unidos también están pensando cultivar a través de ese equipo. Yo creo que el orgullo se había afectado, porque si ellos hubiesen ganado una medalla, yo creo que le iban a dar la continuidad a ese equipo de cara al próximo mundial. Pero no creo que repitan los 12, de esos 12. Yo creo que ya para... ¿En cuatro años? Sí, yo creo que lo... Y un equipo sumamente joven, pero esa gente van a tratar de llevar ya un equipo de cartel, porque evidentemente, como aquí se ha hablado en diversas ocasiones, principalmente David, las potencias le dan prioridad a los Juegos Olímpicos, pero lo menos cierto es que no ganar una medalla en un mundial por dos mundiales consecutivos, yo creo que ya eso es un tema alarmante para esa selección, y no creo ya que vayan a mandar un equipo de segunda categoría. Pero también hay algo importante, perdón, que eso debe entender también de que el baloncesto ha cambiado notablemente. Sí, pero si ellos mandan un hombre a hombre, todavía hoy no hay una selección en el mundo que salga. Sí, pero tendrían que mandar lo mejor de lo mejor, porque tampoco, si tú ves, Serbia no tuvo al mejor de lo mejor, porque le faltaron integrantes, a otros equipos le faltaron integrantes. A nosotros nos faltó integrantes también. A Alemania solamente le faltó Clevo, Maxi Clevo. Sí, pero en realidad sigo con mi planteamiento, como decía Eliezer, yo me he hecho eco en varias ocasiones de eso, y es que ellos no piensan en ganar un mundial. O sea, el certamen como de consagración para las potencias en el baloncesto no es el mundial, son las Olimpiadas. Ellos lo que buscan es un puesto en las Olimpiadas, que de hecho lo consiguieron, recuerden, en aquella segunda ronda, al pasar Canadá y Estados Unidos como los dos mejores de América. Y aún así, si ellos no consiguen los dos primeros puestos de América, recuerden que hay repechaje, y ahí sí ellos pueden enviar un gran equipo. ¿Me entiendes? O sea, ellos pueden decir, ah, no, nosotros no tenemos plaza, ok, vamos arriba. ¿Y quién le va a ganar a Estados Unidos si ellos envían un equipo B+, ni siquiera el A que vaya a las Olimpiadas, sino un B+, que vaya ahí a los repechajes? Ahí se complica, o sea, pero como bien decía también hace unos días, ya el equipo favorito en el baloncesto no siempre gana. Dos cosas que yo te voy a preguntar. Ellos, ¿en algún momento tú leíste algo sobre eso, viste alguna entrevista de esa parte? ¿Sobre qué? No, de eso que tú estás diciendo, de que ellos no les interesa el mundial y todo eso. Bueno. ¿O es simplemente la imaginación tuya, porque ese fue el equipo que ellos mandaron? No, no, ese es mi análisis en todo el sentido de la palabra. Esa es mi lectura y no eso. Sí, porque tú estás pensando de que todos los tipos que son 1A en la NBA están disponibles siempre. Y eso no es así. No es así. Pero por eso digo, no A+, no el equipo B. Pero no están disponibles siempre, porque tú dices como que el equipo está armado ahí y ellos dicen, no, vamos a descansar para ir a los Juegos Olímpicos. Todavía tú no sabes ni siquiera quiénes van a estar en los Juegos Olímpicos. Al día de hoy, Kevin Durán es un chuflai, como decían. Tú no sabes qué te va a salir para el mundial. El mismo, ¿quién? Stephen Curry. Tú ves a Stephen Curry en los Juegos Olímpicos ya en la última etapa de su carrera, a pesar de que él ha dicho como que le interesa. O sea, eso no es tan tácito como mucha gente lo quiere significar. Yo sí siento que no deja de ser un bochorno. Por más de que elección, diseño, que David y que Eliezer analicen, no deja de ser un bochorno. Porque en tu mente de baloncesto está, en el top of mind, está que Estados Unidos tenga que tener uno de los primeros tres lugares. Eso es cierto. Y no necesariamente el primero, que no me vengan a mí. Eso es cierto. Diga que no le interesa. A ellos le interesa porque ellos van. Ahora, hay que ver las condiciones, analizar las condiciones que están dadas. Fulano está disponible. No, fulano está disponible. Mira, yo no voy a coger lucha. Yo le voy a mandar a 12 muchachones. Y yo no voy a coger lucha con estos tipos. Y no es menos cierto que lo estamos diciendo desde los 90, a principios de los 90, que el baloncesto ha crecido mundialmente, que no es solamente NBA. Claro. El baloncesto ha crecido mundialmente. Mira, por ejemplo, ese manager de Alemania. Perdón, de Serbia. Ese manager de Serbia, muy probablemente, pocos lo conocíamos de este lado. Pero resulta que él ganó un mundial con Yugoslavia. ¿Me entiendes? Él ha ganado dos Eurocopas o dos Eurobasket con Alemania y con Yugoslavia. En el 93 ganó uno. O sea, y se les indica, se les conoce como uno de los mejores dirigentes del mundo. Pero para este lado nadie lo conoce. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo que conoce es la NBA. Yo no dejo y tengo décadas diciéndolo. Yo siento que el baloncesto del mundo se ha desarrollado y ha crecido. Fíjense ustedes cómo Alemania se va a los palos con los Estados Unidos. Meten 119 puntos en la primera mitad. Le hacen el juego de los Estados Unidos. Se olvidó el juego FIBA. Dije, de defensa, como el de ayer. Ayer fue soga y soga. Sí. Soga y soga. Esa final de ayer que volvió al estilo FIBA. Pero en el partido frente a Alemania y los Estados Unidos, la verdad que fue un corredero. Y la defensa no estuvo por su fuero. La defensa no existió en ese partido. 113 por 111. Lo mismo que pasó en ese partido de la medalla de bronce. Ajá. Que aunque se fueron a tiempo de estrés, verdad, pero fueron más de 190 puntos llegando todo el equipo de Canadá. Es decir, fue un partido que parecía, el score final parecía un partido de NBA. Sí, eran NBA casi todos. Sí, exactamente. El equipo de Canadá era NBA. Agregando algo al comentario sobre el equipo de los Estados Unidos, me extrañó, creo que, o pienso que pudo haber sido la diferencia. Aunque hoy no está, no digamos que es el mejor point de la liga, pero un KD Irving que fue el MVP de la edición de 2014. Pudo haber sido la diferencia dentro de ese equipo que a lo mejor sí faltó un tipo desequilibrante. Y para reforzar el comentario del que yo me adhiero, en el caso de David Terrero, del tema de la priorización que yo le da en el evento, estaba aquí revisando, Mundial 2012, 2014 y el de 2023. No hay un solo jugador en ninguna de las ediciones que repitió. O sea, el grupo de 2019 fue totalmente diferente en el 14 y del 19 al 23 también fue totalmente diferente. ¿Y por qué es eso? ¿Y caería un muchachito en el 2014? Yo pienso realmente, más que un tema de disponibilidad. Pregúntale a la República Dominicana o a Serbia, si se puede dar ese lujo. Obviamente, tienen un... A Serbia le faltó mucha gente. Pero por situaciones, cinco gente, cuatro gente. Tienen un... Pero no se pueden dar ese lujo. Tienen una cantera de talento por encima de todo el universo. Pero hay que mencionar que, por ejemplo, en 2014, ese no era de que el equipo A. Que Kyrie era un carajito. Porque estoy hablando del 14, o sea, el 19 era el que estaba Kyrie. Pero en el 14 estaba Anthony Davis. Que debutó en el 2012. Exactamente. Estaba DeMar DeRozan. Imagínate. Los Splash Brothers, que no habían explotado el NBA en ese momento. Que explotan luego que salen del Mundial. Derry Rose. Sí. Reventado. Sí. ¿Eh? DeMarcus Cossin. Que era como el jugador de más cartel dentro del equipo. Que era el que había hecho más bullies de NBA. Partido de 30 puntos con 30 rebotes y eso. Estamos hablando de un Ander Drummond que es un tipo más podonte. Era jovencito. Era jovencito. Era jovencito también. Rudy Gay, que nunca acuajó en la liga. Vino a tener sus mejores años ya con San Antonio. Jugó su mejor baloncesto, aunque no sus mejores números. O sea, cuando uno ve ese equipo. El jugador de mayor cartel que estaba ahí en ese momento. Que llegó en su mejor momento. Se llama James Harden. Que ya había ido a la final de NBA con lo que hizo Thunder. Ya había sido sexto hombre. Y creo que se acercaba a lo que iba a ser su estrellato. Pero ni siquiera llegó en su pico. Ahí no hay un solo jugador que llegó en su pico. En ese Mundial de 2014. Entonces, si hacemos el mismo ejercicio para 2019. ¿Quién está ahí? Derek White. Dovan Mitchell. Dovan Mitchell. Joe Harris. Marcus Smart. Harrison Burns. Jalen Brown y Jason Tatum. Dos chamaquitos de 19, 20 años. Mason Plurley otra vez, que sí repitió. Miles Turner, que es el de los Pacers, que no es, tampoco nos vamos a decir, que es Carl Anthony Towns. Él es C de Estados Unidos. Bruce López. Que no es el mejor centro que ellos pudieran haber llevado. Kemba Walker, que ya ustedes saben que es el jugador de más cartel, pero básicamente después de ahí se acabó esa carrera. Y de último, Chris Middleton. Pero una pregunta que yo le hago a ustedes dos. Con ese equipo C, porque en eso estamos de acuerdo. Espera. Sí, sí. Somos locos. ¿Ustedes se creen que Estados Unidos lo mandó para salirse del podio? No, no, no. ¿O ustedes no creen que Estados Unidos los mandó porque entendían que ellos podían ganar el Mundial? No, pero en eso estamos de acuerdo. Estados Unidos aún así era favorito. Pero y entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo entonces? Lo que estamos diciendo es que realmente ellos no llevan lo mejor de lo mejor, ha sido al menos de los últimos. Es que cuando tú dices, eso es igual que aquí, el clásico, tú dices que ellos no llevan lo mejor de lo mejor. Ellos no tienen jugadores tampoco. Y cada jugador lo que está pensando en su futuro individual, en su carrera individual. A la ventaja, ellos mandaron a los jugadores de la Gili y clasificaron. Yo quiero ver los Juegos Olímpicos y yo me voy a recordar a ustedes y les voy a dar un toquecito cuando empiecen a caer Guanábanas. Yo apuesto por Cairi. Cuando empiecen a caer Guanábanas. Yo apuesto por Cairi. ¿Por qué? Porque esa gente lo que está buscando su dinero y asegurando su futuro. Esa gente no está pensando en una medalla ni en participar en lo más grande para un atleta que es ir a unos Juegos Olímpicos. Eso es lo que yo digo. Para que no me condicione el comentario, estamos hablando de Juegos Olímpicos 2024, ¿verdad? Yo no espero a Stephen Curry. Yo sí. Por la edad. Yo no espero a Kevin Durant por la edad. Lebrón es una mala palabra con 40 años ir a los Juegos Olímpicos. No, ya son todo eso. Hijo que ya son todo eso. Ni siquiera espero a James Harden tampoco que ha estado batallando por lesiones y están baleando su carrera de NBA. ¿A quién sí yo te espero? Con Anthony Davis. ¿A Anthony Davis? Un Jason Taylor. Que ya pidió... Ese sí, Jelen Brown, Jason Taylor. Que ya pidió... Este muchacho, Demian Lillard, que está indubitativo y lo ha dicho. Estoy dudoso con Lillard también. El lioso este de las pistolas. Esa gente. Te lo espero. Esa gente que va por ahí. Contrario a ustedes, yo sí estoy, no al 100%, pero estoy un 80-20 con que Lebrón participe a favor. ¿Por qué? No por la edad ni porque él lo necesite, sino porque sería, hipotéticamente sería su último año en la NBA. Recuerden que tiene una opción de jugador para la próxima temporada y recuerden que él es un tipo muy comercial. Puede que él comience a grabar todo su final de carrera en el inicio de los Juegos Olímpicos 2024. Cuidado con eso, porque recuerden que también mediáticamente él quiere estar a la par con un señor llamado Michael Jeffrey Jordan. O sea, yo estoy 80-20, aunque él no tenga minutos de preponderancia y demás. Como el rol que tuvo Carmelo en Río, puede ser. Puede ser así, porque es que, señores, en Estados Unidos se valora demasiado. Carmelo es un referente de la selección norteamericana. Sí, claro que sí. Varias veces ayer, cuando tú hablas de un referente de la selección norteamericana, tú no vas a encontrar ni a Jordan ni a Lebrón. Tú encuentras a Carmelo. Carmelo es el máximo medallito. Tú encuentras a Carmelo. Claro, claro. Nadie da más medalla a ti. Y de hecho, Lebrón a un post, hicieron un arte con Kerry, con todos esos tupotes de Estados Unidos. Un arte, mejor dicho, con el posible roster para los Juegos Olímpicos. Y él no reposteó, sino que él comentó con dos ojitos ese post. Así es que yo estoy 80-20 a favor de la participación. Eso hueso no solo. Lebrón va a ser una de pedidos en cada torneo del mundo. Él va a jugar uno en el BCN de Puerto Rico, él va a jugar una de las pesaditas, él va a jugar un juego. En cada uno de esos países. Tú verás que él va a hacer algo así, una vaina, una loquera así. Tú verás. Pero no es coincidencia, no es coincidencia que dos personas, que no le voy a mencionar el nombre, no es coincidencia, dos personas me dicen que David es loco con Lebrón. Mira, al mismo tiempo, mira, no puedo citar. Bueno, ustedes tienen su punto de vista. Mira, que es que vete a Lebrón a la mala, como quiera. Eso no es verdad. Pero mira, yo no le he hablado a nadie, mira. Porque como indirectamente. Dos personas al mismo tiempo. Siempre dicen lo mismo. Y no te voy a decir lo que están escribiendo, porque si te digo lo que están escribiendo, no puedo. Siempre dicen lo mismo. No podemos realmente quitar. Dios mío, déjate de eso, muchachos. La brecha competitiva en todos los deportes en el mundo se ha cerrado. Pero por Dios, pero claro. No hay grandes, no hay favoritos. Dice Steve Kerr, los jugadores son mejores en todo el mundo, luego de que pierden ese juego en la semifinal. A ver, es decir, que él no estaba mucho, si él estaba dirigiendo, pero no está. Caballo, ellos fueron a ganar el torneo y entendían que con ese equipito lo iban a ganar. Pero el torneo eso es, que eso es un bochorno. Quieras y o no, es un bochorno para los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Un bochorno? Sí. Es que ellos entendían, ok, Lebrón no está, pero está Jalen Bronson. Ah, Kerry no está, pero está Jalen Bronson. Eso es, ellos creían que iban a comer con su dama a pesar de no tener el equipo. Con esto podemos, no vamos a meter el brazo, porque con esto podemos. Claro. Sin meter el brazo. Y ellos comenzaron bien. Y comenzaron muy bien, pero le salió mágaro. Exacto. Le salió mágaro en un torneo que básicamente encontró a todas las selecciones del mundo como un proceso de evolución, un proceso de transformación. Y donde grandes figuras se ausentaron. Pero el resumen del comentario debe ser de una vez y por todas que el baloncesto mundial ha crecido. Pero aparentemente la disponibilidad estaba escasa para todos los países, porque uno va a Grecia, le faltó uno. Claro, por eso es que yo dije aquí que estaba dos, 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 tres, dos. Ah, te faltaban dos. Sí, Minaya y Holford. Decía, continuaba Steve Kerr diciendo en esa cita, los equipos son mejores en todo el mundo. No es fácil ganar una competencia internacional. Ya no estamos en el 1992. Al campeón le faltó uno. ¿Quién de la categoría de USA va a participar por simbolismo? Preguntan a ustedes dos. No voy a leer el primer párrafo. ¿Cómo por simbolismo? Una tercera persona me está escribiendo. ¿Cómo por simbolismo? No, no, yo no creo. Yo dije anteriormente que yo no veo ni a Stephen Curry, ni a Kevin Durant, ni a LeBron James. Señores, yo no estoy hablando... Yo no voy a paliar jugando en 2024. No, es que no, es que esa gente está por encima del pensamiento de los fanáticos. Esa gente está preocupada por otra cosa que no necesariamente es unos Juegos Olímpicos. Porque ustedes ven, ¿cuánto que dura el torneo de baloncesto? Que dura casi los Juegos Olímpicos enteros. El torneo de baloncesto es probablemente la competición dentro de unos Juegos Olímpicos más larga. Como 15 días. Pues dura lo mismo que dura, porque están jugando el primero. Ok, no es como alguna karate que son 5 días, 3 días, 4 días y te fuiste. No, no. Pero aparte de eso, señores, ¿tú sabes lo que implica estar en unos Juegos Olímpicos? Sí, sí. Es el verano completo, el verano que ellos utilizan para la familia, para vacacionar, para recuperarse, para descansar, para entrenar. Oye, lo van a sacrificar. El verano completo, no son los 20 días de los Juegos, 15 días de los Juegos. No. Es el verano completo. El verano completo. Y limpiarse para agosto, para luego jugar octubre, yo creo que tampoco nos lo van a poner en juego eso. ¿Cómo es? Limpiarse en agosto para jugar en los Juegos Olímpicos, para luego empezar la temporada en octubre. Yo no creo que ellos no van a sacrificar eso tampoco. Y especialmente cuando tú tienes tipos. Esas pruebas son cachuflíes. Que le quedan. Cachuflíes. Estados Unidos no hubiera jugado. Oíste, especialmente cuando hay tipos. ¿Por qué tú crees que los NBA llegan flacos a los Juegos Olímpicos y a los Mundiales? Esas pruebas son cachuflíes. Callate, tío Elio. Óyeme, especialmente, oye por donde están estos muchachos increíbles. Especialmente cuando hay casos de tipos que van a firmar un contrato, que le queda un año, que al siguiente año opción del jugador. Óyeme, esos tipos no se arriesgan. No, no. Esos tipos los que piensan en su dinero primero. Money, charge. Primero. El dinero habla. Claro, esa es la realidad. Pero bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar que sucede. Yo sé que sí hay mucho talento para competir. Si a esta altura de su carrera yo no creo que Kevin Durant tampoco quiera... Limpiarse. Arriesgar tanto. Limpiarse. Sacrificarse tanto. No, sacrificarse tanto. Porque yo te dije que esas pruebas son cachaflúes. ¿Cachaflú? No, y qué. ¿Tú me puedes definir qué es cachaflú? Cachaflú, un término urbano. Cachaflú. Tú sabes. No, yo no sé. Si no, mira, muchos jugadores de cada uno no tuvieran... No, 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 si son cachaflú, que en el penúltimo juego ni jugué. Mira, que a propósito, que a propósito, voy a decir una cosa. Entre comillas. Es que le da... Los comunicadores, los comunicadores debemos ser... Dice Julián que, como decía Lencio Morrovel, la fuerza del hombre está en la... Sí, pero a propósito, quiero hablarles un consejo a ciertos comunicadores. Ay. Si van a comentar, porque no hay tanto poco, si van a comentar que digan la verdad. O mejor que no digan nada. ¿De qué hablas? Porque dijeron de un proceso intestinal, de un jugador, si va a mencionar el tema, di la verdad por qué fue. Tiene que ver con los intestinos. Sí, pero di la verdad por qué fue. No diga. Y él me está escuchando. No diga que fue, que hizo falta un médico en esa selección. No, tú me estás oyendo, tú me estás oyendo. Amigo tuyo, amigo tuyo full. Pero di la verdad por qué fue que el muchacho no fue. Al final tenía que ver con los intestinos. ¿Y qué tiene que ver un médico con...? Ah, exactamente. ¿Te das cuenta? Ahí es que está el punto. Entonces, lo que conoce la verdadera historia, entonces, pero ven acá, panito. Si tú vas a decir las cosas, di la verdad o no digas, o no comentes del tema. Ay, Dios. Eso es delicado. Ah, entonces, por eso. Como es delicado, no comentes del tema. No se puede relajar con eso. No se puede relajar con eso. No comentes del tema. No, no, tú tienes que tener valor. Tú no sabes a qué usted se refiere porque no he visto nada. Faltó un médico en Estados Unidos. No, porque yo lo vi, porque tú sabes que los cortes, todos los... Pero no te vayas por un corte, tiene que ver la entrevista completa. Yo siempre le aconsejo eso a la gente antes de... No, pero yo vi... Porque tiene que ver el contexto en el cual esa persona lo dijo, que no sé, de verdad, no he visto nada. Más o menos un punto tomo en cuenta, o sea, ¿cuáles de esos jugadores están dispuestos a limpiarse? Sí, pero yo no creo que... Entonces, no debe haber participación norteamericana en unos juegos también. Claro. Y muchos de los... Y ahí ha habido participación, ellos han ganado. No todos los localismos son iguales, algunos salen al camino. Porque además tú ya estás hablando de limpieza total, pero un jugador a ese nivel, en esa competición puede jugar unos juegos olímpicos y no le pasa nada. Claro. O sea, no le hacen ni siquiera una prueba porque todo es al azar. Usted puede tocar porque no es al azar. Al azar no es a la suerte, a lo que coja mi güey. Tum, tum, abre. Ahora sí me dicen, no, los dos se tienen que orinar. Ah, yo... Ya es otra cosa, pero no es así. Yo tengo la constancia. A propósito. Una pregunta. Bien por la federación. En el mundial son, no son aleatorios. En todos los... Porque... Pero aleatorios también tienen mucho que ver con el juego que tú des. Parece que el nombre de él estaba en la tómbola. Con el rendimiento dentro de la cancha, por lo menos acá en el superior y en los eventos que yo he visto aquí. Ahí está. Siempre es al que mata. Claro, claro que sí. Ay Dios mío. Y entonces Cardano siempre mataba y me imagino que le hicieron varias pruebas. Sí. Que dicho sea de paso no salió en el quinteto ideal del mundial. Dennis Schur, el MVP, tal y como se había pronosticado antes del partido, eran dos. O él o Bottas-Bondano. Pero, espérate, pero atención es otra cosa. Atención a los grandes expertos de este báquebol. Fue justo. Si tú no llegaste entre los últimos cuatro equipos por la medalla... No, pero a Dinovitsky le dieron un MVP y no... Pero una vez le dieron a Dinovitsky un MVP. Pero si tú te pones... ¿Cuántas veces que tú quieres que se lo... Es una excepción de las reglas. Es una excepción de las reglas, pero date cuenta cuáles fueron los cinco del quinteto. Los cinco equipos clasificaron, de los cinco, los cuatro equipos clasificaron. Y hay que decir que en el quinteto estrella, en el primer quinteto estrella, no figuró ningún centro. O sea, fue un quinteto estrella positionless, sin posiciones. Porque fueron... Ese Sagars es un duro, el muchachito de Letonia, de tres años. Entonces, ahorita quieren tergiversar la cosa y decir que hubo injusticia, que hubo que decir que no, no hubo justicia. Letonia quedó quinto. ¿Quinto? En su primer evento. Exacto. Sí, 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 sobre todo. El primer quinteto estuvo compuesto por Schroeder, Shea Gilgus Alexander, Anthony Edwards, Bogdan Bogdanovich y Luka Magiktonchik. El segundo estuvo compuesto por Simón Fontesio, Artus Sagars, ese es el de Letonia, Jonas Valanchunas, Nikola Melutinov y Frank Wagner, de Alemania. Ese es un jugadorazo, jovencito del Orlando Magic, que hace de todo. Fue un gran torneo. Fue un gran torneo. Fue un gran torneo, sí, los dos estaban ahí, los dos jugaron muy, muy buen baloncesto. Maurice Walker. Yo creo que este evento sí le favoreció a él como jugador. En Washington. Porque, no, en Orlando. No, está en el mismo equipo. En Orlando los dos. Y este torneo sí le favoreció a ese muchacho. Y creo que en lo adelante ese nombre se va a ir viendo un poquito más en el baloncesto de la NBA, como entiendo que Nikola Jovic también debe resurgir un poquito más en las filas del hit de Miami, tener un poquito más de protagonismo, porque la verdad es que mostraron mucho talento, incluido este Frank, que es el más joven de los hermanos Wagner, que llevaron la voz cantante. Fue segundo en anotación, solamente detrás de Dennis Jurel ahí, por un punto decimal. No es tampoco que le llevaba tres puntos o cuatro puntos de ventaja en ese sentido. Y necesitaba ese escenario de Botnan, necesitaba ese escenario porque llegó a Sacramento con credenciales de que podía anotar. Botnan está en Atlanta. No, no, ese es el de Serbia. Yo estaba hablando del de Alemania. Ese era candidato al MVP y sí ganaba a Serbia. Claro, claro. Yo no sé, pero voy a ir ahí a ver si él terminó con 50, 40, 90. Estaba piquerita. Tenía 84 en tiros libres y no lo vi tirando muchos tiros libres. Ojalá ya haya podido terminar porque un tipo que te tire 50% de una competición de semejante naturaleza es algo bárbaro y que te tire 40% de tres es algo inimaginable, diría yo. Y aparte de eso te agrega la línea de los tiros libres de 90 o más. Repito, en el momento que yo hice la mención, no todo el mundo hace eso y creo que nadie lo hizo en el Mundial. Claro, siempre que no sea un hombre que trabaje allá abajo, ¿verdad? El centro que siempre tiene unos porcentajes altos. Pero esos dos equipos, por ejemplo, en enero, llegaron a ese juego final lanzando por encima del 60%. 62 y 60. O sea, lanzando por encima del 60% llegó Alemania y Serbia a un juego final. Esa gente no falla. Esa gente no falla pelota. Que a mí me gustaría, que lamentablemente uno no sabe de serbio, hablar el idioma de Serbia, pero me gustaría ver los periódicos de Serbia, porque si fuera República Dominicana, estuviéramos con el grito al cielo, porque su estelar, por culpa de su estelar, no consiguieron el oro. Porque si Jockey hubiese estado ahí, consiguen el oro. Es decir, mira la cosa de la vida. Tú sabes que yo tengo miedo con Jockey, no es nada así como para, porque es un super rodado, un super atleta, pero yo siento que él le ha cogido el cariñito más a la diversión, a la otra cosa. Sí, él está como muy fónica. Lo veo más en cierta que otra cosa. Merecido, ¿eh? Yo estoy diciendo que no disfrute ni nada por el estilo. Él está como con mucho huevo. Y él que es un chobi. Él se va rápido. Él es un chobi. Ahorita llegan y lo critican, y entonces tiene una mala temporada, se lesiona. Y ya usted sabe. Sí, sí, se lo pegan a eso. Por eso que te lo pregunto. El dato que él pedía, Satosky, sobre Bogdan Borjanovic, 52 de campo, 42 de triple y 85 del tiro. No pudo, porque no tiró ayer, él no tiró ayer, eso es lo que te digo. Señores. Por poco ya se alineó tremendo. Eso es bestial eso. Eso es bestial. Towns hizo un 45, 39, 93. ¡Wow! 45.5 de campo, 39.4 de 3 y 92.3. Se quedó más corto. 92.9 de 3. Se quedó más corto que este. Claro, claro. No, se quedó a 3% del triple. ¿Cuánto hizo de campo? No, 45. No, más corto que este. En sentido general, más corto que este. Pero ayer le faltó 5 del tiro libre. Del tiro libre. Él hubiese tirado 5 tiros libres y lo mete y él sube. Sí, total. Pero él no tiró eso, ¿me entiendes? Eso es lo que te digo. Que cuando comenzó el juego, él comenzó el juego con un 84% desde el campo. Y yo dije, caramba, ojalá y tire un par de tiros libres aquí y ese porcentaje aumente. Pero no lanzó porque también el juego de ellos es un juego exterior. Un juego exterior que no necesariamente significa atacar el aro en demasía, vamos a decir. Para completar con las premiaciones del mundial, el coach del certamen fue Luca Banchi de Letonia. Impresionante, señores, el desempeño de este señor. Y pues el jugador defensivo del certamen fue un señor llamado Titlón. Pero un 8-0 con Alemania, que tuvo el dirigente de Alemania, invicto y ganar el mundial. Sí, pero es que tú sabes que se suele dar el pelo a quien hace más con menos. Y nadie pensaba que Letonia iba a llegar entre los más y menos. Y Alemania no era favorito pagando el centavo. Pero tenía mejor talento. ¿Notros no ganamos el fútbol de Letonia? Claro. No, no, no. No, no lo vieron los dos. No, no lo vieron el pico los dos. No. Le ganamos a Canadá, ¿no? A Canadá sí. Pero lo dividimos. Fue uno de los dos. ¿Con quién? ¿Alemania le ganaba? Sí, claro. Yo creo que le ganamos. Si no me falla la memoria. Hay que buscar eso. Pero esa es edad. Ah, no, es que fue una puerta cerrada. Ah, exacto. Después reiniciando los scores y demás. Bueno. Pero ahí ganó también Letonia. Ah, no sabía eso. Sí, ahí ya no le ganaba. Yo leí aquí los cuartos. Ahora no te quieres recordar. No, no, es verdad. No, no recordaba. No, porque yo iba a decir que República Dominicana fue el mejor equipo del clásico. Yo hubiese quedado con el dirigente de Alemania. El mejor equipo del mundial porque le había ganado a Alemania una vez. Claro, merecido. Una vez le ganó a Alemania. Una vez le ganó a Canadá. Mira que en el caso de Serbia jugó esa final con 10 hombres, eso hay que decirlo. Le hizo falta Dobrik, que se lesionó cuando iban dos minutos y más nunca regresó. Y recuerden que tienen a Boris Simanik en el hospital todavía. Todavía, señor. Y terminaron dos veces, como he mencionado en la transmisión en el día de ayer, dos veces de emergencia en enero. Y le estirparon el riñón. Increíble. Hace un par de días, tres días, fue que lo vinieron a sacar de cuidados intensivos y estaba en una sala común, vamos a decirlo así, en el hospital, en un centro médico de Manila. Y entonces hay que ver, por ejemplo, Serbia seguro ya se fue de Manila. Sí. Si lo dejaron ahí o si lo llevaron a un avión, ambulancia o lo que sea. Pero eso fue algo grande y él le mandó a decir a sus compañeros ya para los cuartos de final, él jugó como tres partidos. Bueno, no estuvo contra Dominicana y contra Dominicana fue segunda ronda, octavos de final. Y él le mandó a decir que no, que se olviden de él, que él está bien, que ellos están ahí en una misión, que está por encima de eso. Oye, está hablando un tipo que le estirparon un riñón, hablando así, eso es patriotismo, eso es sentimiento patriótico, señor. Que valida. Óyeme, un riñón, o sea, es un sacrificio que hizo ese atleta por su país. Y mira el mensaje que manda. Entonces, para colmo de males, se lastima a un jugador importante y solamente juega dos minutos y a mí me parece que le afectó bastante al equipo de Serbia en ese sentido. Que Serbia a mí en un momento me pareció el favorito de ganar el Zeta. No, era el favorito, era el favorito. A pesar de que habían perdido, porque ellos perdieron de Italia y nosotros le ganamos a Italia. El que se decidió fue Lituania. Hubo un clave. Después de ganar a Estados Unidos, Manuca. Hubo un momento, y aquí lo comentamos, nosotros le ganamos a Italia, Italia le ganó a Puerto Rico y nosotros le perdimos a Puerto Rico. Y así de todo mi dama estuvo el certamen completo, o sea, que tú le ganara a un rival no indicaba que tú le podías ganar al otro. Si ese había sucumbido ante el que tú ibas a estar por enfrentar. Y realmente el balonceto ha crecido. Yo me quedo al final, hablando ya del equipo de la República Dominicana, yo me quedo con la actuación de Andrés Félix. Yo creo que... ¿Usted va a regresar para allá? ¿Para dónde? Para atrás. Jueve de TVT. Ah, no, no, no. ¿En qué sentido? Eso es algo que tiene. Dixo, ponlo en primer plano, que eso es algo que él quiere soltar. Yo quiero ser... Ah, ok, no, porque eso es algo que él quiere sentar. Si él menciona ahí que Andresito Félix, ahí está Santiago... No, no, porque ya cerrando el final, yo creo que tuvimos una participación histórica. Sobrepasamos las expectativas reales. ¿Qué expectativas? Pero es verdad que... ¿Y tú vas a hablar de eso? Es jueves. ¿Y tú vas a hablar de eso? ¿Es verdad? ¿Y tú vas a hablar de eso? ¿Y a esta altura juego? ¿Cuándo ya vamos al superior del distrito ya? Casi. Vamos a hablar del superior del distrito. El miércoles arranca el superior del distrito. Hoy hay una actividad, hoy hay una actividad con la cerveza patrocinadora del evento. Hoy a las seis de la tarde. Y nada, están bien, la abadina está trabajando fuerte. Hubo el fin de semana una reunión ahí con los comunicadores. Está ya, se está acondicionando el palacio y todo esto y va bien. Tienen un podcast. La organización del torneo va bien, sí. Una de las novedades de este año. El buen amigo Manuel ahí, la colega Susy Jiménez, hicieron una entrevista con el poli, Plácido Polanco. Fue el primer episodio que estrenaron. Salazar. Y qué bien, qué bien que realmente está creciendo la comunidad digital sobre el baloncesto de la República Dominicana. Algo que yo celebro y aplaudo esa iniciativa. A todos los que tuvieron que ver con esto, les deseo el mejor éxito. Y que realmente puedan seguir agregando entusiasmo a un torneo que yo pienso que lo están mercadeando excelente, pero que históricamente siempre se ha automercadeado. La gente es loco con su distrital. Sí, el boca en boca. Que a propósito del distrital. Dice el rano Matías que no es Cachaflú, que es Cachafú. Eso sí yo sé, Cachafú. El Cachafú, el Cachafumado. Porque está dentro de mi acervo, en el sur. El Cachafú, el Cachafú. Se menciona mucho el Cachafú, a los policías. Sí, los que están oxidados. Ese Cachafú. Los que están oxidados, sí. Eso sí yo sé, pero Cachafú, yo no sé lo que es. Había unos enriquillos, unos enriquillos de los tiempos aquellos. ¿Es Cachafú o Cachafú? No, no, Cachafú. No, es el término de pitpola imposible. ¿Eso es lo que inventó él? ¿Qué es esto? Eso parece una medicina de la gripe, Cachafú. Cachafú fuerte. Cachafú inierto. ¿Y qué es esto? A propósito, felicitaciones al Club Mauricio Báez, que está de aniversario en este día de hoy. Sí, 60 años. Wow. 60 años al Club Mauricio Báez. Felicitaciones para un club que ha desarrollado no solamente jugadores, sino también mucha gente en el área de Villajuana. Ahí ha sopado en Villajuana hoy. Seguro, seguro. Son espléndidos. Seguro, seguro también. Sácamelo muy bien. ¿Sabe quién está de cumpleaños en el día de hoy? Daniel Rufena. ¡Ey, Rufena! Juro, Daniel Rufena, colega nuestro, que se olvidó un poquito de la comunicación deportiva y se fue a trabajar en operaciones en el invierno y ahora está con los gigantes del ciudadano. Lo mejor que hizo para poder conseguir dinero, porque total, los comunicadores iban a tener ollas, entonces ahora no, ahora él está haciendo lo que debe hacer, lo que él sabe hacer, él lo está haciendo ahora. ¿Esa es la recomendación que usted le da a este padre? ¿A quién? No, porque... Claro, porque estos tigres se están volviendo locos con las redes, con las redes, con las redes, con las redes, y en ollas roto todo. Hay unos tigres que quieren, mira, hay unos cronistas ahora que quieren ser músicos, raperos, bailarines, porque quieren hacer todas las redes sociales, para poder conseguir views, y al final, ninguno tiene... Póngase eso, haga eso otra profesión, porque usted cree que es ingeniero, no, no, yo me voy a ir para mi trabajo ahorita, y hago mi trabajo, y cobro 15 y 30 fijas. ¡Qué sexto! ¡Ah, que bien ganado! ¡Para qué sexto! Esto es un hobby, esto es un hobby que se paga un par de pesos, pero no se vuelvan locos, tú no ves que estos logros ya tienen que hacer 10 programas para poder picar, 10 programas tienen que hacer, entonces no. ¡Qué duro! Oye, y dejará de madrugada, ¿qué voy? ¡Dejar a la cama! ¡Ah, güey! ¿Tú sabes lo que es dejar a la cama a la hora de los ladrones? ¡Ah, güey! Porque a las 3 que salen ladrones de arroba, y a las 3 salen... ¿Tú eres el D-Cream? ¿Pero tú sabes que los ladrones de las 3 que salen arroba? No, pero así... Pero usted cuando un ladrón se manda... Por eso, porque estoy acostado... ¡Se manda! ¡Cobarde! 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 Pero prefieres ser cobarde y vivir que ser guapo y estar en la tumba. ¡Ay! Tú no lo vas a sentir en la tumba, en la tumba tú no te vas a dar cuenta. ¡No, manito! En la tumba tú no te vas a dar cuenta. Todos los guapos, o están presos o están muertos, privando es guapo. Papo chilena, vaina vainita. Privando es guapo. Señores. Con pistola. Los parigüayos son los que viven y gozan su vida. No. Es el mejor canción que te lo puedes dar. ¡Pero no, yo soy duro! Atención, Johnny León. Julio Beretta. A propósito, leí algo que le dice que los hombres pequeños tienden a ser más agresivos que los grandes. Es decir, un estudio se hizo. Los pequeños hablan duro. Muy duro. Este es agresivo esto. Este es agresivo esto. Date cuenta de los chihuahuas, ¿verdad? Tú ves que los chihuahuas en la calle... Y tú ves el doble, o el pastor alemán mirándolo. Vamos a una pausa. David tiene que decir algo. ¿Qué es lo que tiene? No, no, en el caso, como estábamos en baloncesto, Djokovic ganó su Grand Slam número 24 y celebró con una playera del señor Kobe Bryant, con el número 24, bien bonito. O sea, que tú te imaginas esos dos triunfos, de Serbia y de... ¿Cómo habría sido? Se falta el mundo. Que ahora se consolidó como el jugador con mayor cantidad de Grand Slam. 24. ¿Qué le pasó a Nadal? Y Arraez cayó. ¿No? ¿Cayó a dónde? No, cayó en semifinal. ¿En semifinal? ¿A Arraez? No, no, Alcaraz. Alcaraz. Carlos Alcaraz. Bueno, de 3'30 bajó a 3'01. Carlos Alcaraz. Eso fue lo que yo pensé. Mala mía. Alcaraz, quería decir, cayó en semifinal y eso le facilitó un poco porque sabemos que ese jovencito viene como... Una estrella, una estrella se va a dueñar del... Bueno, ya lo está haciendo en ese proceso. Sí, porque lo grande del caso es que estas figuras se van a retirar prácticamente uno detrás del otro. Sí, sí, nada, Jokovic y... Los tres grandes. El que va a durar un poquito más es Jokovic, pero yo no creo que la diferencia entre un retiro y el otro, de esos dos, Nadal y Fedele, sea mucho, es que 5 años, 7 años, el espacio. Pero la realidad es que entiendo que se van a retirar uno detrás del otro y ese muchacho luce ser como el sustituto de esa gran generación del tenis mundial. No, Nadal está explotado. Señoras, hay que hablar de las caídas de los dominicanos en los yanquis. Eso lo hablamos ahora. No, no, lo digo para entrar en... o ambientarlo. Lamentable lo de Jason Domínguez. Eso sí me dolió mucho. Eso me dolió muchísimo, sí. Sí, me dolió mucho porque es demasiado el tiempo que va... Es decir, otra vez es... Es un restart. Es un restart. Prácticamente un año, 10 a... de 8 a 10 meses. Y que no tiene garantía que cuando regrese va a ser para garantía de la liga tampoco. Sí, 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 sí. Pero... Que vaya un ríjate, ahí mismo se quede. Bueno, la noticia... Guau, mano. Bueno, el reporte médico es que tiene un desgarro en el ligamento colateral cubial del codo derecho y podría tomarse parte de la próxima temporada. Aquí la buena lectura entre toda esta mala noticia es que al tener tan buena actuación en su cafecito, ¿verdad? Por grandes ligas, él tiene su puesto asegurado para la próxima temporada. Yo no creo que... Porque eso entra en septiembre... No, no, pero claro... No, pero bien. No, 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 yo... ¿Cómo que no? ¿Están seguros? ¿Están seguros? No. Para mí él tiene un puesto seguro en los Yankees de Nueva York. ¿Están seguros? No. No, pero todavía... Lo primero es que teníamos que esperar si terminara la temporada, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con él? Porque todavía la temporada le quedan unos días, vamos a decirlo así. Sí, poco más de un mes. Sí, es lo primero, pero eso no está del todo seguro porque en grandes ligas... Un tipo que entró con el roster crecido en septiembre. Claro, es que en grandes ligas dos y dos no son cuatro, ¿no? Ahí se mueven muchas cosas. Mira lo de Ronnie Marizo, que estaban desesperados. Se va a perder seis meses, de tres a seis meses. No, 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 de ocho a diez. Entonces, él va a entrar antes de la brecha del juego. Van a buscar un tipo en la agencia libre para llenar ese hueco. Pero es que los Yankees tienen dos huecos en el outfield. No uno, tiene dos. Mira, reporta Bud Nightingale del USA Today que aparentemente Anna Hain está dispuesta a escuchar voces por Mike Brown. Sí, pero... Lo que dijo Alex Rodríguez, lo cambian y son campeones de cinco años a los dos. Lo que ellos no quieren decir es que él tiene el síndrome de Luguer y que es por eso que lo quieren dar. Ajá. Claro, claro. ¿Y quién va a coger a ese coche? Él tiene una enfermedad degenerativa. Sí, enfermedad de Luguer y se llaman. Eso es la ELA. Sí, que ese tipo... Esclerosis. ¿Tú no ves que no has podido jugar? Básicamente. Dio 40 como en 100 juegos el año pasado y este año no has podido jugar. Es que ¿y quién va a coger ese coche bomba? Sí, sí. Nadie va a coger ese... Y por la cantidad... ¿Y eso es lo que tiene? Sí, él tiene una especie de Luguer y... Para Naheep salir de ese jugador, tiene que comprar el 70-80% de su contrato y recibir muy poco a cambio. Porque estamos hablando, ok, de una figura, de un asunto mediático, está bien. Pero ya de ahí a que te puedas rendir en el terreno de juego al menos el 60-70% del tiempo, eso se complica. ¿Me entiendes? Entonces ahora ellos tienen que aguantarse a ese jugador y aparte de eso... Señores, la situación de ellos es difícil. Lo de Luguer y era la ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Amiotrófica que es... Eso es otra cosa, eso no es eso, no es en la espalda. Tú estás loco, tú vienes afuera... Eso es espasmos y cosas así. ...del juego. Pero el espalda es complicadísimo también para un jugador. Pero es generativo igual que el de Luguer y el tema... Ah, bueno, eso es otra cosa. Tiene una especie de Luguer y eso no se sana, lo que él tiene. Y salió un reporte de Shohei Otani, pues nuevamente diciendo que él prefiere irse a un equipo con aspiraciones a título... Ay, ya está hablando, el japonés, que no hablaba. Shohei Otani lo que tiene que hacer es... Es Anaheim. Es Anaheim, porque entonces Anaheim no quiere ponerle la lista de lesionados. Que él quiere pichar, él dijo que quiere pichar. Él iba a decir que no. Está forzando la jugada. No, él dice que quiere pichar porque él quiere mantener al público con la nebulosa de que él puede jugar. Pues él no puede jugar con el peidor. Mi equipito atlanta, los primeros en post-temporada ya, ¿eh? Los primeros en post-temporada, seis años consecutivos otra vez, haciendo la post-temporada. Atención, Germán Onías. Ay, Dios mío, qué duro está ese equipo. Ese equipo está durísimo. Muy fuerte. Con Acuña. Ay, 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 con Matos. Ay, 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 ay. Lo de Severino, señores, es grave. Javi, perdónenme que regrese a los Yankees porque no hablamos de él. Y pues él tuvo que abandonar el partido en la quinta entrada luego de sufrir una distensión de alto grado en su oblicuo izquierdo. Básicamente, por aquí, por los costales. Tú sabes, ahora que tú mencionas eso. Tú sabes quién es el estilo y quién no. ¿Eh? El amigo tuyo también. ¿Quién? El amigo de ustedes. ¿Quién? Machado. Machi, claro. Oh, sí, sí, sí. Tiene un problema en el codo. Él no está afuera, pero... Pudiera perderse toda la temporada también si se opera. Es básicamente la misma situación de Domínguez. Ay, ay, ay. Qué valoridad. Entonces, Machado, Domínguez... Severino. Severino, fuera. Yo voy a ver... O sea, Machado todavía no está afuera, pero caramba. Mira, yo voy a ver cuánto... El año que viene, cuántos fanáticos, incluyendo a... Incluyendo a Yance Pujola, a David Terredo y a Eliezer. ¿Cuántos fanáticos de San Diego quedan? Yo no soy fanático de San Diego. Ah, no, tú no. Ah, no, pero David... Fanático de... ¿Por qué fanático? De Pacheco. ¡Pacheco! Exacto. Yo voy a ver... Juan Soro Pacheco. Yo voy a ver cuánto quedará el año que viene. Soto es un buen tipo. Soto me cae muy bien, a mí. Soto es un buen tipo. No, no, porque Soto... Soto es orgánico, original, auténtico. Mira, aquí por son los dos... Por eso es que Soto va para los Yankees, porque lo necesitamos. Recuerden las informaciones, llegan a ustedes cortesía de G.G. Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Somos distribuidores de una gran variedad de gomas para motocicletas con distintos dibujos. Además, autorizados, puestos autorizados de las piezas Tauro en el país. Así que G.G. Motors, la goma y el tubo de los dominicanos. Ruedes seguro, ruede con G.G. Motors. Recuerda de Wendy's, Wendy's te ofrece lo mejor, el mejor desayuno, el pan croissant de Wendy's, pan francés, que tiene jamón, queso, huevo, bacon, además de eso, bañame queso suyo, por supuesto, que puedes disfrutar hasta las 10.30 de la mañana, de lunes a viernes, los fines de semana, hasta las 11 de la mañana, para que disfrutes. Tanto en Santo Domingo como en Santiago, en corteira de las sucursales de Wendy's, el mejor y exquisito pan francés, el pan croissant que te ofrece solamente Wendy's. En Farma Extra te cuidamos de corazón, visita nuestras 56 sucursales y recibe un 20% de descuento en todos los medicamentos todos los días. Síguenos en arroba Farma Extra RD. Y recuerda que Juancito Sport, Juancito Sport es una banca para fans, www.juancitosport.com.de o tenemos líneas y resultados en tiempos reales de tus deportes favoritos. Usted puede jugar desde la comodidad de su hogar o su oficina, también a través de más de 100 sucursales en todo el país. Juancito Sport presenta en Mañana Deportiva los resultados. 5 carreras por 4 Miami Marlins sobre los Phillies de Philadelphia, 3 a 2 Detroit sobre medias blancas, 6 a 3 Tampa Bay sobre los marineros de Seattle. En 13 entradas los Yankees de Nueva York, 4 carreras por 3 sobre los cerveceros de Milwaukee, 7 a 3 Boston sobre las Oropéndolas, sobre los Orioles del Baltimore, 7 a 3 Dodgers sobre Nacionales de Washington. 5 carreras por 2 Atlanta sobre Piratas del Pittsburgh, 5 a 2 Azulejos de Toronto sobre Reales de Kansas City, 7 a 1 Los Rojos de Cincinnati vencieron a los Cardenales de San Luis, 2 por 0 Metro de Nueva York sobre Mellizos de Minnesota, 12 carreras por 2 Astro de Houston sobre Padres de San Diego. Ahí conectó su primer cuadrangular de su carrera el señor Egwi Rosario. 5 carreras por 2 Chicago Cubs sobre Diamantinas de Arizona, 9 a 4 Rangers de Texas sobre Atléticos de Oakland, 2 carreras por 1 Angels de Anaheim sobre Guardianes de Cleveland y finalmente 6 a 3 San Francisco sobre Rockies de Colorado. Comenzó la NFL, la primera semana del fútbol de la NFL, atención, ayer domingo partidos por un tubo y 7 llaves donde el equipo de Baltimore Ravens venció a Houston Texans 25 a 9, 24 a 10 los Falcons al conjunto de Carolina Panthers. Ve también score final, muchas pelas precisamente que fue, muchas pelas en el día de ayer, 24 a 3 Cleveland sobre el equipo de Cincinnati, 37 San Francisco sobre Pittsburgh, 20 a 16 Washington sobre Arizona, 20 a 17 Tampa Bay sobre Minnesota Vikings, 31 a 27 Jacksonville sobre el equipo de Indianapolis Colts, 16 a 15 New Orleans sobre Tennessee Titans, 17 a 16 Las Vegas Raiders sobre Devin Broncos, 36 a 34 los Dolphins, misión a los Chargers de Los Ángeles, entonces 30 a 13 los Rams sobre Seattle Seahawks, 25 a 20 Philadelphia Eagles derrotó a los Patriotas de Nueva Inglaterra, 38 a 20 Green Bay Packers, venció a Chicago Bears y una zurra, una pela, Dallas Cowboys derrotó 40 a 0 al equipo de los Gigantes de Nueva York que le hicieron unos niños, 40 a 0, Dallas al equipo de los Chayas de Nueva York, hoy hay un partido de lunes por la noche entre los Bills de Buffalo y el equipo de los Chayas de Nueva York. Está viral al Hall for Felicitando a Dennis Schubert. Sí, sí, sí. ¡Pauta! ¿Qué? 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 ¿Qué vamos a Bruno? ¡Así mismo!